Estas bellacas yo lo sé, tus ojos me están hablando Si sigue como va, vamos a terminar chingando Que no se detenga el contrabando Jam por suena, hija puta, aunque sigo grabando Las cosas del maliante sonando a todos puestos Party de valientes, todo el mundo anda con culetes Todas las putillas mirando estando Y con mi clan, las que se tiren se van Así que agítala, al fuego invítala La verla fuego, bríngala, esa es la que ubícala Pa' darte bicho a tu manera Se desespera y adentro la bellaquera Hacerte levitar, que encima de la arena Vivo como un bandido, siempre estoy en delantera Dame y dime qué pasó con esa mojanera Después que yo esté adentro, no voy pa' afuera Aquí nadie va a dormir Aprieta el desbobcar, es que me voy a lucir Fría el G por ley hasta que me toque morir Cuando te mando un pedazo no vas a resistir No sobrevivir La nena es adulta, tremendo y je puta Sale de la uni un film y ejecuta Le llega la placita a sus amigas reclutas Dos o tres locarias de mala conducta Se pasa campeando allá abajo en la perla Si corre y tú la ves tienes que conocerla Fuma, bebe, fuma y después no se acuerda Si te pongo a mamar el bicho no me muerda Me pega a ti y bellaquea Por tu movimiento está subiendo la marea Apaga el teléfono aquí nadie nos rastrea Me tiene sudando cuando el culo lo menea Y pudea Dale presea, bota a ti y perrea Gardea, esta noche hay pelea Grinchea, si no rumbea Pero si lo saco yo sé que tú lo babeas Ya lo prendí, ya está brillando sin licencia vertilla D3, G4, L sigue acribillando Me he fumado el prendón Y en gota en el musicón Dale en caquilla ese botón Que eso se escuche bien cabrón Hazla que se arrastra de una vez Perreando, perreando Pretiéndole bellaco como es Y prende el ojo, maquinalo Esa suciería el que se la enseñe fui yo Pero hay alcohol, páralo hay un momento Real G4Life baby Aquí nadie va a dormir A pristar de embaucar es que me voy a lucir Real G4Life hasta que me toque morir Cuando te mande un cuotazo no vas a resistir Ni sobrevivir Yo espeso no estoy punto Sigo retumbando en todos los puntos Soy DPR, candela que es pa' adulto Mete un pie al bote y no haga bulto Pero un par de bichos Y si faltas me ha de sepulto Ya con el 21 todo el mundo quiere medirse Solo un chiste y el chistoso va a morirse Mejor que la furia canalice Que pa' acá no pise Pa' que la 23 no te aterrice Ya lo prendí, ya está brillando Sin licencia vertillando D3, G4, L Sigue acribillando Me he fumado el brendón Y en gote en el musicón Dele encaquilla ese botón Que eso se escuche bien cabrón A la que se arrastra de una vez Perreando, perreando Pretiéndole bellaco como es Y préndelo, máquina no Esa suciera y el que se la enseñe fui yo Ebafecto Sigue acrílico